Vamos a ver los discos de Merkel. Los discos de Merkel son como corpúsculos sensoriales no encapsulados que están asociados a liberación de células que liberan péptidos y se encuentran en las puntas de los dedos y en paladar duro y en folículos. Y estos están involucrados en sensar tacto fino, tacto fino como de posición, más que eso es el sentir, o como nosotros lo sentimos, como está un objeto, o el como lo distinguimos por tacto fino, o sea, poder cerrar los ojos y poder decir ah, es algo que está puntiagudo o no, o así, entre otras cosas. Entonces, es para tacto fino, estático y presión y la sensación de la posición de nosotros que es propriocepción. Entonces, tacto discriminativo para los corpúsculos de Merkel y también para los corpúsculos de Meissner que ya vimos. Lo que pasa es que estos son encapsulados y los corpúsculos de Meissner no. Y estos se encuentran en las puntas de los dedos, paladar duro y folículos.